Hoy vamos a conocer otra hermosa costumbre navideña, pero esta vez se trata de las posadas navideñas que se celebran en los países que pertenecieron al Virreinato de la Nueva España. Ese Virreinato sí que era el más poderoso de todos, o sea, lo que hoy es México y buena parte de Centroamérica, y obviamente las comunidades latinas que viven al suroeste de los Estados Unidos, que la mayoría son de esa región. Las posadas navideñas se celebran desde el 16 de diciembre, cuando tiene lugar la primera posada, y hasta el día 24, cuando es la última. Y son una conmemoración del viaje de la Virgen María y José cuando buscaban un refugio para que pudieran hacer el niño Dios. Pero, ¿qué son las posadas? Aprovecho para preguntarte si ya te suscribiste a nuestro canal. Ah, y te recuerdo que también estamos en Facebook e Instagram. Allá también nos puedes seguir. Ya dijimos que son una fiesta tradicional que se realiza durante los nueve días anteriores a la Navidad. Los niños y los adultos salen a la calle, hacen una especie de procesión con velas encendidas que se llama el peregrinaje, por lo que los que van caminando se llaman como peregrinos. La peregrinación va encabezada por una estatua que se conoce como misterio, que puede ser la figura de la Virgen, de San José o de un ángel. O también de cualesquiera de los animales que están en el pesebre. Y esta peregrinación va acompañada por cantos populares y oraciones. Otras veces, en vez de estatua, las niñas y los niños se disfrazan de la Virgen María, de San José, de los angelitos, y son ellos quienes encabezan la procesión. Durante el camino, el grupo va parando en varias casas hasta completar ocho casas y cantan un villancico en cada una pidiendo refugio. Pero se los niegan en todas, hasta que llegan a la casa que los acoge, que es la que los ha invitado previamente y que es la que les brinda posada. Esa es la novena casa. ¡Qué bonita tradición! Al llegar a la posada, los anfitriones ofrecen a los invitados ponche, que es una mezcla de varias frutas que con mucha frecuencia también contiene licor. También se brinda caña de azúcar, frutas y una bolsita con dulces y nueces. A esta bolsita se le llama colación. Al final de la celebración, se rompe la tradicional piñata de siete picos. Pero, ¿por qué siete picos? me preguntarán ustedes. Porque cada uno de estos picos representa a cada uno de los siete pecados capitales, que son la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y el orgullo. La piñata se fabrica con colores muy vivos, que incluye el papel dorado y plateado, lo que significa que así se seduce el alma de los inocentes para hacerlos pecar. A veces se acostumbra a hacer una piñata roja o en la que predomina el color rojo para llamar la abundancia. La persona que golpea la piñata lleva los ojos vendados porque representa al creyente que con la virtud teologal de la fe vence al pecado. En su interior, la piñata está llena de dulces y cosas muy ricas que representan la bondad de Dios que recompensa a los pecadores por haber vencido el pecado al romper la piñata. Como las posadas son nueve días, lo mismo que las novenas de Navidad, cada uno de esos días representa un valor como la humildad, la fortaleza, el desapego, la caridad, la confianza, la justicia, la pureza, la alegría y la generosidad. Pero, ¿de dónde salen las posadas? Datan de la época colonial. Como la iglesia venía a América exclusivamente a evangelizar, crearon las posadas para reemplazar otra costumbre que estaba bien arraigada entre los indígenas, como eran las festividades aztecas que celebraban el advenimiento del Dios de la guerra. En el proceso de evangelización, los frailes convirtieron aquellas fiestas paganas en celebraciones católicas, por lo que cambiaron la imagen del Dios de la guerra por las de la Virgen María y San José. Después, en 1587 y con permiso del Papa Sixto V, se comenzaron a celebrar nueve misas antes de la Navidad en un convento agustino que quedaba cerca de Teotihuacán. Y eso determinó que las posadas fueran nueve, o sea, como una novena que es tradición en la Iglesia Católica. Las posadas se celebran desde hace cuatro siglos y medio, o sea, que son pero muy antiguas. Los frailes se cuidaban muy bien de representar las imágenes de la peregrinación de María y José saliendo de Nazaret hasta llegar a Belén, igualito que el nacimiento del niño Dios. A propósito, cuando yo era niña no se hablaba de pesebre, sino de nacimiento. En mi casa armaban un nacimiento, ahora es que se habla de pesebre. Poco a poco se fueron convirtiendo en una tradición de las nueve posadas que comenzó como una celebración religiosa y hoy es ya una celebración muy popular. Esta celebración nació en lo que hoy es México, el corazón de la Nueva España. Es popular también en otros países de América Central, pero cada uno le hace su ligera variación. Bueno amigos, hasta aquí esta muy sencilla pero hermosísima historia sobre la tradición de las posadas navideñas en México y buena parte de Centroamérica. ¿Conocías la tradición de las posadas navideñas? ¿Qué opinas de las tradiciones navideñas de América Latina que tuvieron un origen religioso pero que hoy son unas verdaderas tradiciones populares? Nos interesa mucho conocer tu opinión sobre la historia de las posadas navideñas abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia dale like, haz clic sobre la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos uno sobre la novena al niño Dios y otro sobre la navidad en grecho ambos de nuestro canal. Ah, y si aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Hasta pronto y feliz navidad para todas y todos ustedes.